¡Suscríbete al canal! No hay más gente en la calle hasta ahora. ¡Mantengan la calma y permanezcan en sus hogares hasta que se ponen en la unidad del servicio de emergencias! ¡Ahí hay alguien! ¡Hola! Ángel. Oye, ¿qué tal con tu vecino? ¿Suele ser tan descarado? ¡Arriba! ¡Vamos! Hola. Mira, Carlos, este es... ¡Julio! ¡Anda, qué casualidad como yo! Me lo podías haber dicho. ¿Qué hacéis? Me voy. ¿Cómo que te vas? Sí, es que no quiero molestar. ¿Qué dices, hombre? Con la Kelly anda ahí fuera. ¡Hola, Ángel! Vente luego y cenamos. Yo creo que esto es algo más como una prueba que nos están haciendo a los humanos. Probablemente estarán observando y toda la gente que ha salido corriendo a los pueblos está haciendo el ridículo porque la verdad que no hacía falta. Pero si han venido hasta aquí con esas naves tan grandes, para algo será, ¿no? Han venido a cotidiar y esconderse como porteras. Espero que no, porque de eso ya hemos tenido bastante, eh, vecinos. Se te nota que vas detrás de ella y no te la has zumbado. Se te nota. ¿Ah, sí? ¡Julia, folla con Julio! ¿Esto qué coño es? ¡Julia, folla con Julio! ¡¿Me has entendido?! Esto no es poner los cuernos. Esto es más complicado. ¿Qué has sido visto intentando sembrar los miedos en más de un reguflo? Más de un refugio. El papel. A ver, que no quiero leer. Yo antes me meto esto por el culo. Estamos emitiendo.